Con 55 años de experiencia, la Cooperativa de Servicios Aeroindustriales, también conocida como COOPESA, es una organización que se dedica a la reparación, restauración, pintado e implementación de equipos y aviones de nivel internacional en Costa Rica. Acá hacemos conversión de aviones de pasajeros para convertir los aviones de carga, los 737, que es un modelo muy gustado para carga y que ya están llegando al final de su vida útil como aviones de pasajeros, los traen aquí y los convertimos en aviones de carga, eso significa revisión total de estructura, reforzamiento, cambiar las ventanas por piezas, nuevas puertas que son complejas. Esta organización es reconocida en el mundo por su excelente trabajo en la reparación de aeronaves y en la transformación de aviones de pasajeros en aviones de carga. Para Costa Rica, además de generar empleo, representa un orgullo. Una cooperativa productora, para lo que es, desde el punto de vista del gobierno, es un, y sobre todo, un tipo de empresa de esta índole, que son asociativos, para el gobierno representa una oportunidad de generación de empleo, representa una oportunidad de poner la marca país en empresas donde sabemos de antemano que es una riqueza equitativa, donde los trabajadores forman parte de la empresa y donde ponen el sello de calidad y calidad país, que es muy importante. En Coopesa se maneja toda la línea de los aviones 737, el Airbus 320 y el Empire de Brasil. Los profesionales que laboran en Coopesa están capacitados para trabajar desde las primeras aeronaves hasta las más nuevas. Somos la única cooperativa de autogestión a nivel mundial que repara aviones. Hay infinidad de estaciones reparadoras, pero el modelo cooperativo como tal de autogestión, somos los únicos. Nos diferencian muchas cosas, por ejemplo, la maniobra que tenemos acá en Coopesa es muy, muy calificada a nivel mundial. Competimos, como lo mencioné, a nivel mundial con lo mejor. Entonces, la calidad humana, el ser una cooperativa de autogestión, donde todos cooperamos por un fin común, sacar la cooperativa adelante. Es en este 2018 cuando Coopesa cumple 55 años de haber ingresado en el mundo de las aeronaves, ya que en sus inicios se dedicaba a la fabricación de carrocerías de autobuses y para celebrarlo realizaron una fiesta típica costarricense en uno de sus hangares.